La labor de la Concejalía de Extranjeros se ha dejado notar durante 2020 en el incremento del número de ciudadanos foráneos que se han empadronado en Marbella, en concreto, 2.723 nuevos residentes que se han inscrito en el padrón municipal. En la actualidad, la población extranjera supone casi el 30% del conjunto de ciudadanos empadronados en el municipio. En marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, teníamos registrado en el padrón de habitantes 40.745 ciudadanos. A fecha de hoy son 43.468. La principal subida se ha reflejado entre la población británica, con 938 nuevos empadronados. La comunidad que más ha crecido a continuación ha sido la rusa. Rusia también ha ascendido en 233, Italia ha sumado 133 nuevos ciudadanos, Colombia 135 y Alemania 101. Hasta 4.000 consultas ha atendido la Concejalía de Extranjeros desde el inicio de la pandemia. La comunidad internacional residente en Marbella ha contado con la atención del personal de la delegación. Dudas que han sido atendidas principalmente por teléfono y correo electrónico, entre ellas las relacionadas con plazos administrativos, impuestos y trámites municipales, entre ellos el empadronamiento online. Estas consultas básicamente han ido enfocadas a la información sobre las restricciones del COVID, las ayudas sociales, las prestaciones disponibles, renovación de documentos, de sus permisos de residencia. En el balance de la gestión realizada durante el último año por la Concejalía de Extranjeros, su responsable también ha destacado la labor solidaria realizada con el apoyo de la comunidad residente internacional y que ha beneficiado a 800 personas con la entrega de alimentos y artículos de primera necesidad. Ha constituido un foro asesor formado por el tejido empresarial y profesional extranjero en nuestra ciudad que colaboran con nuevos proyectos. La concejala también ha recordado que la colaboración del Ayuntamiento supuso el uso de instalaciones municipales como colegios electorales para la celebración de las elecciones de Senegal y Rumanía. La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha realizado actuaciones que posibilitaran un ahorro energético del 65% gracias a la sustitución de alumbrado público antiguo por tecnología LED. En concreto se ha renovado la instalación de las calles Juan de Vargas y Manuel González Portilla, un total de 40 farolas que mejoran la calidad lumínica y además reducen la contaminación. La actuación se ha desarrollado en una superficie de 950 metros y ha supuesto una inversión presupuestaria de 48.000 euros. Estamos hablando de los viales que se encuentran en la zona sur del bulevar, paralelo al bulevar, y en este caso era una necesidad porque nos encontramos en una zona que no cumplía, no cumplía ni la normativa, en una zona donde recibían muchas quejas con respecto al Estado. Se ha revisado toda la instalación, toda la instalación eléctrica, todos los cuadros. También está prevista la renovación del alumbrado público en las tres rotondas que se disponen a lo largo del bulevar sanpedreño y que la tenencia de Alcaldía ha incluido en la agenda de trabajo de este año. Sí que se han actuado ya en las calles Teniente Riera y la avenida Pablo Ruiz Picasso. En este caso, la mejora del acceso norte a San Pedro ha supuesto mayor desembolso municipal, debido a que la renovación de puntos de luz ha sido mayor, un total de 168. Y con una inversión cercana a los 100.000 euros y que realmente significa una mejora sustancial en cuanto a lo que decíamos, la reducción de contaminación y la emisión de dióxido de carbono. Pero lo más importante, la reducción en cuanto al consumo energético, que significa un ahorro en la factura. A lo largo de este año, la tenencia tiene prevista la sustitución de luminarias antiguas por nuevas de Típolet en otros puntos y enclaves de San Pedro, entre ellos la calle Eduardo Evangelista. Queremos realizar también lo que sería el primer tramo de la avenida del Mediterráneo, la rotonda central del boulevard y estamos trabajando en distintos puntos también de la zona sur de San Pedro, el propio alumbrado del paseo marítimo, que ha dejado de ser eficiente. Desde la tenencia se confía en poder iniciar estas actuaciones durante el primer trimestre de este ejercicio. La pandemia no da tregua y tras una jornada de menor incidencia, el ritmo de contagios vuelve a subir y desafortunadamente hay que lamentar dos víctimas mortales más, elevándose la cifra total a 94. En la última jornada, Marbella ha contabilizado 115 casos más de coronavirus con un cómputo global de 6.016. El número de curados tan solo se eleva en uno. Y la incidencia de contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue subiendo. En estas últimas 24 horas, más de 53 puntos hasta volver a batir otro récord y situarse en 781,1. Los ingresados en el Hospital Costa del Sol siguen creciendo. El centro asegura que la presión es alta pero sostenible y se están habilitando y activando los distintos espacios recogidos en el plan de contingencia conforme a las necesidades que va marcando la pandemia. Alrededor de 40 actas se está levantando diariamente desde principios de año la Policía Local por incumplimientos de las medidas anti-Covid. Una veintena por no llevar mascarilla y otras tantas por no cumplir el resto de normas, sobre todo en lo que respecta a foros y horarios. La Policía Local está trabajando de forma muy coordenada con la Nacional y Guardia Civil en la labor de prevención y ahora con el cierre perimetral del municipio ya se han instalado controles aleatorios en lugares estratégicos que se intensificarán los fines de semana. Además, casi 500 personas en cuarentena están siendo vigiladas por la Policía Local, tanto telefónica como presencialmente, a través de un servicio que también ha redoblado esfuerzos. Lo que hemos hecho es redoblar esfuerzos ante esta nueva llegada de dispositivos donde el equipo actual se ha triplicado. Ahora mismo tenemos 12 agentes destinados a esta actividad y si fuera necesario podríamos llegar hasta 30, que son la unidad completa que puede hacer y que está especializada en estos trabajos. La pandemia ha motivado que los delitos habituales desciendan y se incrementen otros que ya están afrontando conjuntamente con una estrategia específica Policía Local y Nacional. Pues por ejemplo, los actos vandálicos, los propios botellones o fiestas ilegales, todo ese tipo de situaciones son las que detectamos que se incrementan. O por ejemplo, la violencia doméstica. Entonces, bueno, ahí requiere una estrategia especial que también se está trabajando en ella de una manera planificada, que no se está improvisando nada. Ya sabemos cuáles son los problemas de seguridad que tenemos y lo estamos afrontando. A la vigilancia de las cuarentenas y la prevención se une una tercera línea de actuación contra el COVID, que es la desinfección. En este sentido, al trabajo que realizan diariamente las delegaciones de limpieza y sanidad del Ayuntamiento, se suma bomberos con una unidad a disposición para actuar desinfectando edificios, tal y como ya ha hecho con la residencia El Carmen. La tercera ola de la pandemia y el incremento de contagios por COVID-19 ha hecho que el Hospital Costa del Sol implante nuevas normas para acceder a sus instalaciones. El objetivo es reforzar el protocolo puesto en marcha a raíz de la pandemia. El cambio afecta a cualquiera de las áreas del hospital, como hospitalización, urgencias, consultas externas y pruebas diagnósticas y funcionales. Así las cosas solo podrán contar con un acompañante las personas menores de edad, grandes dependientes, quienes se encuentren en situación terminal o las embarazadas durante el parto. Se trata, en definitiva, de preservar un entorno seguro para pacientes y profesionales ante el incremento de incidencia acumulada que se viene produciendo en los últimos días y que ha conllevado el cierre perimetral de Marbella, entre otros municipios de la Costa del Sol. El parque Manuel de Falla centra las críticas del Partido Socialista de Marbella. Según los concejales Blanca Fernández y Antonio Párraga, se hacen eco de las quejas vecinales relacionadas principalmente, dicen, con limpieza, seguridad, mobiliario urbano, el estado de las pistas de Petanca y de los jardines. Asimismo, desde la formación socialista también se ha hecho hincapié en el incremento de la problemática relativa a la presencia de excrementos de perros en el citado parque, especialmente en las zonas de juego. Más de mil inscritos por registro de entrada ha contabilizado la Delegación Municipal de Comercio en el concurso Decora tu Navidad, una iniciativa a la que el Ejecutivo local destinó el presupuesto para iluminación navideña como ayuda al pequeño comercio y como forma también de incentivar el espíritu festivo en nuestra ciudad durante la crisis económica provocada por la sanitaria. El concejal del área ha anunciado esta mañana los tres negocios más destacados. El primer premio del concurso Decora tu Navidad ha recaído en el restaurante Dabruno, situado en el paseo marítimo, y que en definitiva ha hecho una decoración, pues la verdad que muy densa, muy rica. El segundo premio ha sido para Gerín Decoración en calle Toledo, de San Pedro Alcántara, con un total de 48 puntos, y que también ha hecho una decoración propia de la Navidad, en este caso más hogareña, por así decir, esa decoración. El tercer premio es para el comercio Ilusión en Papel, situado en calle Málaga, que estableció una decoración con un escaparate en el cual se podía ver una serie de motivos navideños, incluso una pequeña ciudad también centroeuropea. Los primeros tres premios han obtenido 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, aunque todos los participantes han sido galardonados con un accessit por valor de 350 euros. Félix Romero ha anunciado la apertura de un nuevo plazo para que las solicitudes que necesiten de revisión puedan completarse y optar así a esta subvención. El deseo que tiene el ayuntamiento es que esos accessits, esos 350 euros, le lleguen a todo el mundo. Así que si alguien tiene algún problema de índole técnica que la ley nos impida pagarle, pues si tiene la posibilidad de poder solventarlo, lo que le animamos es a que lo haga sin ninguna duda, porque el ayuntamiento, reitero, lo que quiere es pagar esas cantidades. Según Romero, en unas dos semanas empezarán a recibir el dinero los establecimientos participantes. Después del temporal Filomena, que dejó, por ejemplo, en Marbella imágenes como Sierra Blanca, Nevada, llega ahora la borrasca Gaetán. Desde la Agencia Satana de Meteorología se ha activado el aviso amarillo, sobre todo la hora central de este miércoles, con lluvias que podrían llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. El mal tiempo vuelve a Marbella en forma de lluvias y fuertes vientos del suroeste, especialmente este miércoles, porque el jueves el riesgo de precipitaciones baja a la mitad. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se ha activado el aviso amarillo, que se mantendrá hasta las 7 de la tarde, con la posibilidad de acumular 15 litros en una hora. Una predicción que cambia con el modelo europeo de acumulaciones en todo el día y cantidades que podrían llegar a los 40 litros. En cuanto a los vientos, serán fuertes del suroeste y se podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas diurnas, frías, rondando los 15 y 16 grados y las nocturnas sobre los 10 y 11. En resumen, día desapacible con lluvia y viento. De cara al fin de semana, las lluvias continuarán alternando con nubes altas que permitirán disfrutar del sol en las horas centrales. El Servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol ha sido finalista del Premio Hospital Optimista 2020 en la categoría Servicios Grandes con Plantillas Superiores a 101 Trabajadores. Además, el responsable de Enfermería de la Unidad, José Antonio Rodríguez, ha obtenido el primer premio en la categoría Manager Positivo de dichos servicios grandes. El Grupo de Mejora de Humanización en la Atención Sanitaria de Urgencias del propio hospital impulsó la participación en la cita. Para el colectivo, el premio es un reconocimiento al esfuerzo por mejorar la atención de los pacientes en la unidad. La Fundación Hospital Optimista es un proyecto sin ánimo de lucro que trabaja para convertir los hospitales en organizaciones sanitarias saludables. Estos premios, que alcanzan su sexta edición, tienen como objetivo contribuir a la mejora de la salud de los pacientes hospitalizados fomentando las iniciativas y prácticas que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el paciente y su familia. El sector de la peluquería y la estética se ha puesto en pie de guerra para reclamar la bajada del IVA del 21 al 10%. Hoy está protagonizando la más importante movilización de su historia en el país con concentraciones en las principales ciudades. En Marbella no hay convocatoria oficial, pero el sector se une a la reclamación denunciando la dramática situación que atraviesa afectado por la crisis del coronavirus. Que nos subieron hace años del 9 al 21 es el 9, 9 y 9, 18 y 3 puntos más, de repente. Entonces es una exageración que nos subieran del doble y 3 puntos más, así de repente. Sí, estamos ya machacados. Supuestamente el Gobierno dice que somos esenciales, pero tenemos que pagar un impuesto de lujo que es de un 21%, que efectivamente hoy se han pagado los impuestos. Entonces no entiendo cómo es, entre comillas, esencial cuando tenemos que pagar este impuesto. Entonces imagínate de una facturación que nosotros hemos hecho a veces un 100, ahora tenemos un 20%, pero yo tengo que seguir pagando el 21% de IVA. Ahora llevamos ya años, el sector de peluquería, pidiendo al Gobierno que no bajen el IVA, pero vamos que no nacen casos. Y más ahora con el tema del COVID, que está la peluquería, está la cosa muy mala. El sector insiste en que vive una agónica situación sometido a una doble crisis provocada por lo que considera una sangría fiscal y el colapso de la actividad por la pandemia. De venir clientas que nosotros tenemos habitualmente, todas las semanas, a venir ahora una vez al mes para ponerse el tinte. Entonces eso se nota la facturación. Entonces a mí me bajan los ingresos. Las clienteras también tienen miedo del contagio, pero vamos, nosotros las peluquerías, de momento no hemos escuchado ninguna peluquería que se ha contagiado a ninguna clienta, por lo menos hablo por mi negocio. Con las nuevas restricciones horarias, barberías, peluquerías y estéticas apuestan por una jornada continua hasta las seis de la tarde, adaptada siempre al cliente. Que están en ERTE o que no han cobrado o que no están trabajando, pues se van apañando en casa. Ya más nos pide que les ayudemos con el tema de las personas, las clientas que se tiñen, pues que se les da su número de color y tal. Y van, pues si al año viene seis veces o cuatro, pues vienen dos. Por la mañana siempre. Y después, el poquito que podemos por la tarde, a demanda del cliente. Las frías temperaturas en Europa obligan a algunos países a parar sus campeonatos de liga de fútbol, una circunstancia que aprovechan los equipos para hacer concentraciones en destinos como en Marbella. En este sentido, se ha organizado el torneo Marca Marbella Winter Cup con equipos como el Rostop Ruso, que se ha enfrentado al Algeciras de segunda B. La situación no es como es habitual en una temporada de invierno normal y coherente, como hemos tenido en los últimos años. Y es verdad que tenemos muchísimo menos equipos de lo habitual. Nos ha costado traerlo. Y gracias a las instituciones, especialmente al Ayuntamiento de Marbella, que nos ha ayudado especialmente con la autorización específica y nos ha apoyado en todo este trabajo, pues hemos podido traer equipos, especialmente rusos y escandinavos, como son suecos. Y por otro lado también, equipos que ya se han marchado, que han estado aquí, como ha sido el campeón húngaro, el Ferenbaros o la selección de Estonia, que jugaron el otro día entre ellos en el Estadio Marbella. El buen tiempo habitual en la zona. Aunque estos días llueve en Marbella, junto a la oferta de la ciudad, se unen otros aspectos, como la seguridad sanitaria. Nosotros, en primer lugar, tenemos aquí la ventaja, teniendo en cuenta la situación sanitaria y el problema que estamos viendo ahora, es que le podemos dar hoteles burbujas. Es decir, ayer mismo tuve una larga conversación por videoconferencia con la Federación de Suecia, para convencerles de que aquí Marbella ofrece la posibilidad de un hotel burbuja. Es decir, un hotel para un equipo de fútbol. Y sí es cierto que ahora mismo, en este momento, hay tres hoteles de Marbella abiertos en exclusiva para equipos de fútbol. Eso es una ventaja, teniendo en cuenta que los equipos viajan, si vienen, viajan con miedo y quieren esa seguridad. A pesar de no tener el mismo volumen de trabajo de otras temporadas, en Marbella Football Center ya tienen en su agenda la llegada de más equipos. Y luego vamos a contar con equipos como el Krasnodar, tenemos otro equipo como el de Georgia del Tbilisi, tenemos suecos, incluso estamos ahora segrando por la hora, a ver si lo llevamos adelante partidos de selecciones absolutas, partidos de selecciones categorías inferiores como son sub-19, sub-17, femeninas. O sea, todo sería ya para febrero, marzo y también para abril. Por último, recordar que estas instalaciones serán sede para las selecciones inferiores y femeninas de la Federación Española de Fútbol, en el reciente acuerdo firmado con el Ayuntamiento. Este fin de semana se celebró en Alicante la primera prueba del año de la Liga de España de Karate, Cadete y Senior, con un papel protagonista para la marbellista Sabrina Medero. Con tan solo 18 años, se metió en la final absoluta frente a la leyenda viva del karate mundial Sandra Sánchez, campeona del mundo y número uno del ranking olímpico, sumando una magnífica medalla de plata que sabe a oro. Fijamos los objetivos de la temporada 2021 y hasta ahora hemos roto los récords que pensábamos, los objetivos. Pensábamos que Sabrina estuviera dentro del top 5, dentro de las mejores de España en la categoría absoluta, ella es la líder de la categoría sub-21, y empezara a trabajar duramente en esta categoría y hemos conseguido hacer la final. El Olympic tuvo más representantes en esta primera prueba de la Liga Nacional, como fueron Maxwell de Malford y Julieta Álvarez, que debutaron en categoría cadete. Son categorías internacionales y estamos muy contentos también, Julieta y Maxwell sumaron sendos bronces, es muy importante esos bronces porque los colocan dentro del equipo nacional y del radar nacional a nivel internacional, Sabrina y más, perdón, Julieta y Maxwell forman parte del equipo nacional infantil-juvenil, pero bueno, ahora en el salto al cadete, que ya es una categoría internacional, pues es muy importante que sigan estando ahí. Por su parte, destacar el papel de Paula Gómez, como Ainara Sánchez, que llegaron a semifinales de su categoría, quedando así en el top 8 de España. Por fin llegan las buenas noticias para el entrenador del Marbella en forma de fichajes en el mercado de invierno. José Manuel Aira indicó que la línea defensiva era la prioridad y el club anunció la incorporación en propiedad del jugador Eliseo Falcón, quien quedará vinculado hasta el 30 de junio de 2022, procedente del Sevilla Atlético. Es un central rápido y poderoso en duelos aéreos, muy preciso y con gran toque de balón para iniciar jugada. El zaguero llegó a debutar en primera división con el Levante en un derbi contra el Valencia la temporada pasada. También militó en el recreativo Granada. El otro nombre que sonaba con fuerza como fichaje inminente era el del delantero Rafael Chumbi del Murcia, aunque el entrenador del Marbella negó, tras el partido con el Algeciras, conocer que el club fuera a ficharle. No sé por qué ha pedido salir Chumbi y a dónde irá. Es que no conozco a Chumbi, no lo conozco personalmente, sí que conozco a mucha gente de Murcia, a mí no tengo ningún tipo de noticia y bastante tengo responsabilidad y bastante tengo con sacar la mejor versión de los jugadores que tengo. Esa es mi ocupación, no puedo valorar ninguna situación de que salga en algún medio. Chumbi ya está en Marbella y acabamos de conocer que ha pasado el reconocimiento médico y oficialmente es jugador del Marbella Fútbol Club. Para el jueves más nubes, pero sin lluvia. A primera hora el cielo en el litoral estará poco nuboso y según avance la jornada se irán cubriendo de manera progresiva con baja probabilidad de chubascos. Las temperaturas irán en ascenso, especialmente en la franja litoral. En Marbella llegaremos a los 19 grados de máxima en un día en el que casi no veremos el sol. Los vientos serán de componente oeste ocasionalmente fuertes por la tarde. ¡Suscríbete al canal!